El Grupo Parlamentario ha votado que no a la creación de una comisión especial, no a todo lo que está usted diciendo, señora Rosique. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aumentar la partida de la renta básica y estamos de acuerdo y estamos trabajando con el Gobierno, que sabemos que está comprometido y concienciado de esta cuestión. Y es más, estamos tan seguros, yo estoy tan segura, de que la renta básica va a llevar un incremento este año que renunciaría a mi escaño si no se hace. Gracias.